Bien, en el campo internacional la emergencia sanitaria por el coronavirus ha provocado la suspensión de diversas competencias importantes, como los mundiales de atletismo en pista cubierta o el Gran Premio de China de Fórmula 1, y se abre una incógnita sobre cómo puede afectar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ante el estado de emergencia sanitaria, las autoridades de Shanghái recomiendan suspender todos los eventos deportivos y evitar grandes aglomeraciones de gente. La epidemia provocó la cancelación de la Copa del Mundo de Esquí, prevista para la próxima semana cerca de Pekín, y los mundiales de atletismo en pista cubierta de Nanking se retrasaron hasta 2021. El inicio de la Superliga China de Fútbol se pospone hasta nuevo aviso, y la Federación de Automovilismo debe decidir si cancela el Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái de abril. En Tokio temen que el coronavirus pueda frenar el impulso olímpico. A menos de seis meses para los Juegos, el presidente del comité organizador se muestra seriamente preocupado, pero confían en las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Hoy su director general ha pedido a la comunidad internacional 675 millones de dólares para combatir el virus. Insisten, es invertir ahora para evitar males mayores. La primera medida del Comité Olímpico Internacional fue cambiar de sede varios preolímpicos, como el de baloncesto femenino, que se trasladó de Fochán a Belgrado.